¡Adiós, familia! ¡Los vamos a hacer todo mundo! ¡Así es! Señores y señores, por favor, reciban a sus camareros con un fuerte aplauso y el baile de gusanos, ¡vamos música! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Eh, ahora les voy a enseñar cómo se va a dar un salón! ¡Se levantan los palos haciendo movimiento sensual! ¡Eh, ahora les voy a enseñar cómo se va a dar un salón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!